Continuamos complaciendo con mucho cariño en la voz del señor John Castro y este temazo me duele a mi Yo te doy mi compasión si ahora sufres aunque se que tu mal lo has provocado Si hoy lloras recordando un cariño ya mañana otros besos sentirás Tu eres una de esas que van por el mundo inconscientes de las cosas de la vida Perdíse tu inocencia hace tiempo pero aun no sabes que es lo que te falta Me duele a mi que a nadie Tú prefieras ¿Qué más quisiera? Que me amara simplemente Me duele algo a mí Que a nadie Tú prefieras ¿Qué más quisiera? Que me amara simplemente De tu casa y de tu pueblo Te apartaste El recuerdo de tu madre No te sigue Vas tomando en cada copa Un camino Donde no venden boletos De regreso Por favor Abre los ojos Ya no sigas Pon los pies en la tierra Que sea buena Ya mañana Cuando tú lo necesites Cantarás al tiempo que Comez buen fruto Que me duele a mí Que a nadie Tú prefieras ¿Qué más quisiera? Que me amara simplemente Que me duele a mí Que a nadie Tú prefieras ¿Qué más quisiera? Que me amara simplemente Que me duele a mí Que me duele a mí Que a nadie Tú prefieras ¿Qué más quisiera? Que me amaras simplemente Che, me duele a mí La solución Pájaro cantador, que me despierta muy tempranito Anda, dile a mi amor, que ya amanece, que ya se asoma Dile que en tu cantar llevas el alma de mi instrumento Dile que en tu cantar llevas todito mi sentimiento Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madruga Pajarito, canta alegre Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madruga Pajarito, canta alegre Él es mi band, don Erick Solano ¡Pamini! ¿El dormir no? Pájaro cantador, que me despierta muy tempranito Anda, dile a mi amor, que ya amanece, que ya se asoma Pájaro cantador, que me despierta muy tempranito Dile que en tu cantar llevas el alma de mi instrumento Dile que en tu cantar llevas todito mi sentimiento Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madruga Pajarito, canta alegre Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madruga Pajarito, canta alegre Pájaro cantador, que ya amanece, que ya amanece Y desde la bella ciudad de Cartago En el piano Don Héctor Román Ojeda ¡Echero! ¡Echero! ¡Echero Gerald! ¡Echero! Vargas. Gracias, muchísimas gracias.